¿Qué es el proceso de secundaria? En Galicia, en Cataluña y en el País Vasco que tienen transferidas estas atribuciones. Como Luis Fernando reside en Caldas de Montbuy, le vamos a ofrecer la referencia del Servicio Territorial de Educación en la comarca del Maresma Vallés Oriental, al que pertenece esta localidad. Puede contactar con ellos en el teléfono 93 693 18 90 y está en Mataró, por si le interesa acudir personalmente. La documentación que le van a pedir es sencilla, debe aportar fotocopia del DNI o del NIE, la documentación que tenga, el pasaporte incluso, el título o diploma que quiere homologar en este caso la ESO correspondiente en su país, y las calificaciones, asignaturas y calificaciones que ha obtenido. Deberá además presentar la fotocopia y el original para que se lo compulsen en la administración. Y además en el caso de algunos países, como es el de Costa Rica, debe estar también visado por la embajada de su país aquí en España. Los ciudadanos de países de la Unión Europea o que hayan suscrito el convenio de la Haya, se pueden saltar este trámite. Y en cuanto a costes, es que tenemos... Pues costes, es gratuito. En el caso de la ESO en concreto, eso depende, pero vamos, muy poco tiempo, un par de meses, tres meses, más o menos.